Desde comida tradicional mexicana como tacos de cochinita pibil y sopa de lima, pasando por las variedades de la gastronomía sudamericana y europea como arepas y jamón ibérico, es lo que un comensal en la Ciudad de México podrá encontrar en Food Market MX. Se trata de un nuevo concepto de alta gastronomía a precios solidarios, son 26 exquisitas y diferentes cocinas gourmet que buscarán complacer a todos los gustos y paladares. Si bien el concepto es el de un fat haul, la última tendencia en el mundo en cuanto a gastronomía se refiere, Moisés Franco, director del lugar, señaló que el de la Ciudad de México es un lugar único, con espacios que no tienen en ningún otro país. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, Notimex.